Han habido en la historia del planeta varios personajes famosos por sus poderes de seducción. Don Juan de Maraña de Sevilla, España, Giovanni Casanova de Venecia, Italia, y Porfirio Rubirosa de San Francisco de Macorís, República Dominicana. Quienes lo conocieron cuentan que no ha existido antes o después un playboy como Porfirio Rubirosa. Este diplomático dominicano protegido por el dictador Trujillo, casado con las mujeres más ricas del planeta y de su época, amante de las más hermosas, buscador de tesoros en el Caribe, amigo de Kennedy, Agnelli, Perón o Sinatra, corredor de Ferrari y Alfa Romeo, relacionado con la mafia y la política internacional, campeón de polo, glosado por Vargas Llosa y Truman Capote, y atleta sexual de prestigio y fama internacional, elevó sus andanzas y aventuras a la categoría de leyenda, cuando una mañana temprana, el 6 de julio de 1965 y conduciendo su Ferrari, choca contra un árbol y muere, en la avenida Reina Margarit, en los parisinos bosques de Boulogne. Era el final de la vida de Porfirio Rubirosa, el primer playboy. Era su vida un cuento de hadas, alumbrando ilusiones hasta su último día, con arrogancia, retando su destino, encontró en el camino, riquezas y abundancia, así vivió un mundo de elegancia, saciando sus placeres en copas de oro, protegido por notables e influyentes, destacados presidentes, diplomáticos de amor. Vivo mi vida como si este fuese el último cuarto de hora que me queda. Porfirio Rubirosa La vertiginosa vida de Porfirio Rubirosa comenzó en 1909, cuando nace en el turbulento y agitado pueblo de la región del Cibao, en la República Dominicana, llamado San Francisco de Macorís. Su padre, don Pedro Rubirosa, era un bravo general del ejército. Su madre, española, también provenía de familia militar. A pesar de la vocación militar y disciplinaria de los hombres de las dos familias, esto no fue heredado por Porfirio, quien desde muy pequeño se inclinó por gustos más mundanos. Porfirio tuvo dos hermanos mayores, Ana y César, y por ser el menor de los Rubirosa, su familia lo llamaba Rubi, nombre que lo haría popular y famoso años más tarde, así como su color preferido a la hora de competir en los deportes. Cuando Porfirio tenía seis años, un gran cambio se opera en su familia. Abandonan la vida rural de San Francisco de Macorís por la vida urbana y refinada de París. Ellos se fueron para Francia cuando a su papá lo nombraron ministro de un potenciario en París. En 1915, el general Pedro María Rubirosa lo trasladan a París como jefe de la Delegación Diplomática de República Dominicana en la elegante Rue Georgeville, número 2. Pero la violencia parecía perseguirlo. Europa estaba en guerra. Transcurría la Primera Guerra Mundial. En el aristocrático barrio de Letoil, en la avenida Magma Home, número 6, entre nocturnos bombardeos alemanes y las clases matutinas en la Escuela Pascal, transcurre la infancia parisina de Porfirio. Es aquí en París, en donde a los 16 años, acompañado por un grupo de amigos, tiene su primer encuentro sexual en un conocido prostíbulo. Del bohemio barrio de Montmartre, se comentó que esa primera vez, la mujer que lo acompañó esa noche, no le cobró sus servicios con la convicción de que regresara. Su fama de bien dotado, no tardó en recorrer los comentarios de las prostitutas, las cuales añoraban sus frecuentes visitas. Cuenta la leyenda que Porfirio, a los 16 años, va por primera vez a un prostíbulo con un grupo de amigos en Montmartre, y cuando la prostituta le va a pagar, después de tener relaciones sexuales con ella, ella le dice, por favor, no te acepto el pago, solamente quiero que regrese. El ambiente liberal de la capital más alegre, libertina y cosmopolita del mundo, contribuiría determinantemente en la formación del futuro playboy. En 1926, su padre es transferido como diplomático a Inglaterra. El joven Porfirio, que prefiere la música y los deportes a los estudios, se queda en Calais, Francia, para continuar sus estudios, bajo el cuidado de una familia rica chilena, que estaba totalmente embrujada por el encanto de aquel adolescente. Un granuja, un chico que si podía hacer novillos, prefería estar en la calle jugando y haciendo gamberradas a estar en clase, divirtiéndose y aprendiendo la vida en donde se aprende que es en la calle. Allí me convertí en un ciudadano célebre, por mi edad, mi reputación de peso pluma, mi nacionalidad dominicana, mi gusto por los cócteles fuertes y mi solicitud para gustar a las damas, Porfirio Rubirosa. Recordemos que el término comienza a acuñarse más bien en Europa y comienza él a darle a ese concepto de playboy un tono latinoamericano. En mil años,